Nunca tan bien personal, como la gran mayoría Quiero cantar tus canciones, diciendo lo que tú sentías Castellano, que bueno, bailaste Castellano, que bueno, bailaste En el delito, que bueno, bailaste Castellano, que bueno, bailaste En el mundo de la banda, tu voz de Castellano, que bueno, bailaste Veneroso, veneroso Castellano, que bueno, bailaste 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 Baila, baila, baila 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 Baila, baila